¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos a los podcasts de Gloria. Como ya podrás imaginar, yo soy Gloria y hoy te traigo un vídeo sobre los diferentes usos y significados de la palabra por qué. If you want to start learning Spanish or if you want to go further in the learning of this language, you can contact me through Instagram or Facebook on the link of the description of this video to know more about my private lessons. Si vous voulez commencer à apprendre l'espagnol ou si vous avez déjà un bon niveau mais que vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de cette langue, vous pouvez me contacter via Instagram ou Facebook dans le lien de la description de cette vidéo pour savoir plus sur les cours particuliers. Si quieres aprender español ou si deseas mejorar tu nivel, puedes contactarme a través de Instagram ou Facebook en el link de la description para saber más sobre mis clases particulares. Para comenzar, tenemos la palabra por qué escrita todo junto. Es la conjunción causal que significa ya que o puesto que. Por ejemplo, Pues al final tu amigo no vino a la fiesta, creía que iba a venir porque el día de antes no dejaba de decir que le apetecía mucho. En este caso, porque puede ser sustituido por ya que o puesto que creía que iba a venir porque el día de antes no dejaba de decir que le apetecía mucho. En inglés podríamos traducirlo como También se utiliza como encabezamiento de las respuestas a las preguntas de por qué. Por ejemplo, ¿Sabes por qué no vino tu amigo a la fiesta? Dijo que tenía muchas ganas de venir y al final no se presentó. Porque no se encontraba bien, me dijo que había tenido fiebre y tos y prefirió quedarse en casa para no contagiarnos a todos. Aquí es por qué es la respuesta a ¿Sabes por qué no vino tu amigo a la fiesta? En inglés podríamos traducirlo como Do you know why your friend didn't come to the party? He said he really wanted to come and in the end he didn't show up. Because he was not feeling well. He told me he had a fever and a cough and preferred to stay at home so as not to infect us all. Igualmente, se puede utilizar como conjunción final con el sentido de para qué seguida del subjuntivo. Por ejemplo, Hice todo lo que pude porque viniera pero no hubo manera. Dijo que se encontraba mal y que no pensaba salir de casa. Este porque tiene el significado de para qué viniera. Hice todo lo que pude para que viniera pero no hubo manera. En inglés no se traduciría como because, como en los casos anteriores. Podríamos decir algo así como Luego tenemos la palabra por qué, escrita separada y con acento en la e. Esta palabra introduce oraciones interrogativas y exclamativas directas e indirectas y está compuesta por la preposición por y el pronombre o adjetivo interrogativo que. Por ejemplo, ¿Por qué te pones así? Solo quería saber si ibas a venir. ¿Por qué te pones así? En inglés lo traduciríamos como Why are you being like this? Why are you being like this? I just wanted to know if you were coming. La siguiente palabra es por qué, escrito todo junto y con acento en la e. Esta palabra significa motivo o causa. Lleva acento porque es una palabra aguda terminada en vocal. La utilizaremos con el determinante el, el porqué en singular y el determinante los, los porqués en plural. Por ejemplo, No entiendo el porqué de tu enfado. Solo quería saber si ibas a venir. No entiendo el porqué de tu enfado. No entiendo el motivo de tu enfado. Solo quería saber si ibas a venir. En inglés lo podemos traducir como The reason, por ejemplo I don't understand the reason for your anger. I just wanted to know if you were coming. The reason. La siguiente palabra es por qué. En realidad son dos palabras Por y que, escrito separado. Y pueden ser varias cosas. Puede ser la preposición por más el pronombre relativo que. Pero esta estructura la solemos utilizar con un artículo. Por ejemplo Esa es la razón por que no vino. Solemos decir más Esa es la razón por la que no vino. Pero por qué no vino sería correcto. También puede ser la preposición por más la conjunción subordinante que. Por ejemplo Estoy impaciente por que comience el verano. Ahora voy a leeros un texto a modo de dictado para que veáis los diferentes usos de estas palabras. Os dejaré el texto escrito en la descripción del vídeo. Así podéis corregirlo vosotros mismos. Vamos a empezar. Signo de interrogación. ¿Por qué hay personas que tienen animales como mascotas? Y los tratan más como un objeto decorativo que como un ser vivo. Signo de interrogación. De nuevo signo de interrogación. ¿Por qué haría alguien algo así? Signo de interrogación. Muchas veces es simplemente porque esas personas no son conscientes o porque no quieren serlo. Punto. No quiero quitarle importancia. Pero tampoco yo era consciente del por qué del consumo de carne animal en nuestra cultura. Punto. Siempre me han gustado los animales, coma. Pero desde que comparto mi vida con mis dos perros he comprendido que todos formamos parte de lo mismo y que no somos seres superiores. Punto. Este ha sido el motivo por qué he dejado de comer carne. Punto. He sido vegetariana desde hace unos tres años. Y el por qué exacto es el siguiente. Dos puntos. Una vez, coma. Estando de viaje, coma. Vimos una cabra, punto. Yo nunca había acariciado una cabra, coma. Por lo que no conocía su comportamiento, punto. Me sorprendió ver que pedía que le acariciara igual que mis perros, punto. Lo supe porque rozaba su cabeza con mi mano cuando dejaba de acariciarla, coma, para que siguiera, punto. Este momento fue un antes y un después, coma, coma, aunque pueda parecer una tontería para muchas personas, punto. Signo de interrogación. Signo de interrogación. ¿Por qué debería existir una diferencia en el trato que recibe un perro o cualquier otro animal? Signo de interrogación. Ojalá algún día todos aboguemos porque los animales sean tratados de manera justa. Punto final. Bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Muchas gracias por haberlo escuchado hasta el final. Si quieres que hable de algún tema en concreto, dímelo en los comentarios y así podré resolver las dudas que puedas tener. No olvides seguirme en mis redes sociales, en Instagram, tienes todos los links en la cajita de descripción del vídeo y no olvides darle a la campanita para que te avise de los nuevos podcasts. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.